¡Venriquezos, amiguitas y fueras del marido! ¡Esta es la buena hora que debemos estar contigo! ¡Aquí está lejos de corazón! ¡Esta es la mente de la corazón! ¡Oh, no lo tenemos para que quédate! ¡Oh, no lo tenemos para que quédate! ¡Oh, no lo tenemos para que quédate! ¡Aquí está!